De Jujuy a Buenos Aires, se hace sentir el reclamo por hambre. En realidad hay un problema común, que es el problema de la pobreza, de la falta de creación de puestos de trabajo genuinos, que es lo que hoy realmente está destruyendo a nuestro pueblo. La situación está muy deteriorada y cada día que avanza se deteriora aún más, porque la inflación lo único que hace acá es que ganen algunos poquitos, pero que estemos perdiendo todos. Los sectores sociales en Jujuy vienen llevando adelante una lucha sin cuartel por políticas asistenciales, acordes al escenario de pobreza, desempleo y hambre en el que están insertos. En el último tiempo, los reclamos ganaron la calle y se volvieron cada vez más convocantes al punto de que el gobierno de Morales advirtió la necesidad de reforzar la presencia policial en inmediaciones a las distintas reparticiones, que hoy son foco de conflicto. Un número exagerado de efectivos policiales, que se abocan a la custodia de casa de gobierno, ante el menor rumor de movilización. Tácticas disuasorias, como la amenaza de la contravención y hasta detenciones de dirigentes en un marco que atenta contra las leyes vigentes, todos son síntomas del miedo de una gestión que no reconoce las cifras del hambre y el desempleo, pero que tampoco se ocupa de acercarse a los barrios a contemplar la realidad que se vive. Mirá, nosotros alrededor de 8.000 personas damos raciones semanalmente de alimentos en ollas populares, en comedores, en merenderos, en desayunos. Tiene que haber una política social orientada a la cantidad y a la calidad de los alimentos que se brindan en los comedores y merenderos. No puede ser a base solamente de hidratos de carbono. Eso es lo que está pasando en todo el país. Y bueno, la diferencia por ahí que el gobernador dijo que tenía un plan de contingencia que era mucho más exitoso que una asistencia alimentaria, que una emergencia alimentaria, y bueno, evidentemente no es así, no fue así. Esta semana, una marcha federal busca poner en la vidriera de los medios la delicada situación que viven los sectores más vulnerables, y Jujuy se suma a esta iniciativa, portando insignias que dan cuenta de una paz social fragmentada que solo existe en el imaginario del gobernador. La persecución a los que visibilizan el hambre es uno de los puntos más fuertes del reclamo local y que a las claras muestra que la criminalización de la protesta no surtió el efecto esperado. Frente a cualquier lucha social que aparece, avanza con una persecución política, con una proscripción, con el encarcelamiento, con la represión, porque es la única respuesta que tiene el gobernador Morales frente a la crisis social que también se vive en Jujuy y que intentó tapar todos estos años. Bueno, la unidad piquetera en Jujuy vino a destapar esa realidad y por eso es tan importante que la marcha arranque en Jujuy mostrando que la realidad de la provincia es igual de grave que en el resto del país y que acá se tienen que atender los reclamos populares como estamos reclamando hace meses la unidad piquetera. En Jujuy el hambre le gana al miedo y no es para menos en una jurisdicción que en marzo de este año tuvo una inflación del 9,8% superando la media nacional y no hubo desde la cartera de desarrollo social ninguna acción contundente. La falta de asistencia a los pobres, los aumentos magros otorgados a trabajadores que se contrastan con las exorbitantes subas otorgadas a funcionarios y la ausencia de diálogo generan un clima tenso. Justamente con los que luchamos y estamos en la calle mostrando la pobreza, sino también con los elevados salarios que tiene el gobernador, sus funcionarios, los secretarios, que desde el 2016 al 2020, 22, es más de un 600 y pico por ciento de aumento mientras que una docente gana 35.000. Hay un desfasaje un poquito, o sea, mientras la política, la casta política, se eleva los salarios, los trabajadores siguen sumergidos en la miseria y si te dan paritarias, después te lo come la inflación. ¿Quién aguanta los aumentos de los precios como está? La prioridad de algunos está puesta en la carrera presidencial y en la reforma de la constitución para no soltar el poder. Mientras tanto, la bronca y el desconsuelo del pueblo se consolida en una marcha federal difícil de ignorar. El gobierno está muy ocupado en la interna, se habla todo el tiempo de la interna, de si se van a ir a las PASO, si van a las PASO. La verdad, a la gente lo único que le importa es lo que va a comer mañana, el salario que va a cobrar cuando llega a fin de mes, el ingreso miserable de un plan social que apenas está por debajo de la mitad de la canasta de indigencia. Es decir, situaciones gravísimas en la Argentina, mientras hay gente que sigue discutiendo la cuestión electoral, las internas, que no representan el interés popular. Nosotros planteamos cuestiones concretas que representan el interés popular de la población trabajando.